Muy buenas Geray ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Estamos probando el producto ¿De cuántos voltios es el producto? ¿Cómo se llama? 24 voltios Pues párate ya, párate A ver, Mare Ahora tiene que saber cuándo esto Pues tiene para las luces, tiene música Esto es para las luces ¿Que se encienda bien eso? ¿Se ve? Muy bueno Ahora sí Y tiene velocidad rápida Pues listo, ¿y dónde se compra? En Indarchap.com